¡Ay! Pero qué alegría me da que estés hoy aquí en mi cocina que por supuesto también es tu cocina preparando muchas y muchas recetas más, por supuesto, de mantequilla gloria. Hoy quiero preparar una receta que me has pedido mucho que son las palomitas porque están tan de moda que no nada más nos las vamos a comer con caramelo sino de muchos sabores más, así es que acompáñame. Y para las palomitas básicas necesitamos 100 gramos de mantequilla gloria reducida en grasa con 100 gramos de maíz palomero y 2 gramos de sal. Y entonces vamos a poner nuestra mantequilla gloria reducida en grasa a que se funda junto con el maíz palomero y la sal. Prendo fuegos. Las palomitas van a empezar a revolotear y cuando ya no escuches absolutamente nada significa que las palomitas están listas. Y ahora sí, se escucha increíble cómo truenan y truenan estas palomitas. Palomitas listas y vamos a recubrir de caramelo, para lo cual necesito 200 gramos de mantequilla gloria baja en grasa, 400 gramos de azúcar, 4 gramos de bicarbonato, 4 gramos de sal y 130 mililitros de jarabe de maíz. Todo esto a la lumbre. Ingredientes al fuego. Salgo. Únicamente me falta agregar el bicarbonato que cuando empiece a tomar un poco más de color se le pone y después se revuelca por completo todas las palomitas en el caramelo. Esta textura, como espumosa, está perfecta. Apago fuegos. Y así, este caramelo lo voy a volcar en todas las palomitas para que una y cada una estén bien, pero bien recubiertas. Y estas palomitas todavía no toman el color dorado del caramelo que tú esperas, pero no te preocupes porque van a ir dos veces al horno. 180 grados nuestro horno y dos veces. Cuando las veas doraditas significa que están listas. Y como te lo prometí, mira estas palomitas, qué lindo color dorado tomaron. Entonces tenemos tres posibilidades. Dejarlas de caramelo, ponerles chocolate blanco y polvo de fresa para hacerlas de malteada de fresa. O también chilito piquín. Lo que tú elijas o si no, pues las tres. Y para lo cual necesitamos 200 gramos de chocolate blanco con 50 gramos de polvo para preparar bebida de fresa. Y para las de chilito, 50 gramos de chile piquín con 50 gramos de esta piña enchiladita. Si no la consigues en tu país, no pasa nada. Le puedes poner solamente el chilito piquín. Coloco palomitas. Y estas las dejo de caramelo porque a mis hijos les encantan. Fundimos chocolate blanco lentamente en el microondas para entonces dividir mis palomitas en tres partes iguales y saborizar dos. Y cada palomita lentamente se va enrobando con una capa muy fina de chocolate blanco. Y entonces es el momento de agregar chilito piquín. Y piñas. Vamos con el otro sabor. Ya sea para tu familia, para regalar o para iniciar tu negocio. Todos estos sabores de palomitas son una súper opción. Espero que te animes a hacer esta y muchas recetas más. Por supuesto, acompañados de la mano de Mantequilla Gloria. Y con esto me despido mandando dulces besos con sabor y tradición a Mantequilla Gloria. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!